Una última pregunta de mi parte, muy concreto. ¿Está usted de acuerdo con la moción que plantea la destitución de José Klimper del Banco Central de Reserva? Ese es un tema que ha sido presentado efectivamente por la izquierda. Por varias bancadas. Por varias bancadas. Pero es un tema que no vamos a analizar. Desde su punto de vista personal, porque el señor Klimper tiene mucha participación política y usted sabe que los miembros del BCR deben mantener neutralidad en ese sentido para desarrollar su lado. Yo no lo he visto últimamente a él desde que está en el BCR. ¿No lo ha visto? Muy poco. Su intervención en las redes sociales. Ah, bueno. Pero por eso. Participa en las redes sociales, pero públicamente no lo veo. Yo lo que sí puedo decir es que yo tengo la mejor imagen de José Klimper. Es, en este caso, un profesional, un empresario que tiene muchísimos logros que admiramos. Pero, más allá de la imagen que usted pueda tener de él, ¿respaldaría esta perspectiva que tiene que dar un paso al costado para poder garantizar transparencia y objetividad y que, digamos, no se genere más? Mira, yo quisiera leer cuáles son los fundamentos que se han colocado para esto, pero de primera intención te digo que no. Porque yo lo veo a él como una persona que yo le tengo, no solamente consideración, sino con logros profesionales, tiene mucho que aportar para el Perú en general. Muchísimas gracias, congresista. Gracias, congresista, por estar con nosotros y, bueno, a cuidarse más de repente. Ya se cerró la botica, ¿no? No, no. Ya se cerró la botica, ¿no se ha abierto a qué? ¿Cómo se llama ahora? ¿Cómo se llama la bodega, la farmacia? ¿Usted estaba en la botica? No. ¿Usted no era los 18 de la botica? No, yo no, no, no. Yo no, y además yo le digo, mira, yo pinto canas y el liderazgo que he hecho a lo largo de mi vida no he necesitado celulares. Se ha hecho en forma directa, con el ejemplo, con valores, etcétera, y con profesionalismo, que es lo que yo espero. ¿No nos va a decir cómo se llama ahora el chat? No, no. ¿Cómo se llama? La bodeguita, la farmacia. Gracias, don Carlos Tuvino, muy amable. Hacemos una pausa, Carlos, y ya volvemos. Regresamos.